¡Suscríbete! El gusto es nuestro realmente, un tema que realmente ya sea en provincia, en este caso que es el tuyo, provincia de Buenos Aires, pero bueno en capital y en todo el país realmente todos los que sufrimos realmente alquilar alguna vivienda año tras año, dos años hay que poner plata con todos, con realmente todo en contra se tiene, bueno crece además lo que crece ¿no? Lo que crece cada dos o tres meses hay que pagar un aumento. El tema de los alquileres, algo que preocupa y mucho, vos presentaste un proyecto en estos días con este tema, justamente que nos cuentes un poco que limita los gastos en horarios a cargo del inquilino, pero bueno, contanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, justamente el preámbulo que vos acabas de hacer es perfecto para tratar esta temática ¿no? No hay alguien que forme parte de una familia o amigos conocidos, uno de todos los argentinos o de todos los bonaereses que no tenga que afrontar una situación vinculada con la ciudad de la vivienda ¿no? Y de eso en la provincia de Buenos Aires es el 20% de la población, tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene más del 40% de la población del país, pero el 20% de esa población requiere una vivienda a través del sistema de alquiler, no tiene vivienda propia. Por eso es tan importante el avance de los programas del gobierno nacional para garantizar el acceso a la vivienda propia ¿no? Tierra y vivienda, tema central. Pero bueno, eso no significa que no tengamos que desde el Estado regular un tema que está completamente desregulado, como tantas otras cosas, lamentablemente se han ido desregulando en la Argentina, dejando a la parte más débil, a la buena de Dios. En el caso de los alquileres, claramente la parte más débil es el que tiene que alquilar, porque siempre está en alguna situación de mayor o menor urgencia, o porque se mudó a otra ciudad, a otro pueblo o a otro barrio, por cuestiones laborales o por las que fuere, y tiene que ubicarse ahí individualmente o con su familia, o porque se le venció un contrato anterior, o porque la familia creció, o por tantas situaciones que obligan a tener que modificar la situación contractual de alquileres, y además porque hasta hace un poco los contratos de alquileres tenían una duración de dos años, con lo cual la exigencia de estar permanentemente en negociaciones con la inmobiliaria para poder acceder a un nuevo alquiler son constantes y son angustiantes. Y el inquilino o la inquilina no tiene posibilidad de discutir el contrato de alquiler. Aceptá los términos del contrato y si no te gusta, búscate otra. Entonces, es imprescindible la participación y la presencia del Estado en esta temática. Hemos avanzado a partir, y esto me parece muy importante subrayarlo, a partir de una gran movilización de muchas organizaciones intermedias que nuclean a inquilinos de municipios, de regiones, de la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. La verdad que fueron impresionantes la cantidad de organizaciones que estuvieron acompañando este proceso, principalmente en la zona de Gervasio Muñoz, que es un representante de todo este colectivo. Me acercaron, y me parece que es muy bueno ese esquema, porque uno es representante del pueblo de la provincia y tiene que estar abierto no solamente a elaborar proyectos, sino también a recibir las inquietudes y los intereses de la población. Bueno, me acercaron a este proyecto, lo trabajamos y finalmente lo presentamos. ¿Qué dice el proyecto? Es muy sencillo y muy corto, de muy pocos artículos, lo entiende cualquiera. Justamente lo que vos señalabas, todos los costos, los gastos de intermediación, honorarios, gestoría, etcétera, que son enormes. Para un contrato de 30.000 pesos por mes, un contrato de alquiler de 30.000 pesos por mes, para entrar, con todos esos costos de intermediación y de gastos, honorarios, impuestos, se llega a pagar hasta 150.000 pesos. Lo cual es una locura, cómo una familia puede tener 150.000 pesos en el bolsillo para ponerlos y perderlos, por supuesto. Entonces, acá estamos regulando que quien tiene que hacer frente a esos costos es el propietario, que no tiene esa situación de urgencia, que evidentemente tiene más de una propiedad o pudo hacer una inversión para volcar a este negocio, que para el propietario es un negocio y para el inquilino es una necesidad, y también fortalecer la normativa respecto a las obligaciones de los martilleros e intermediarios. Eso es esto. Esto, básicamente, que obviamente apuntamos a que tenga un impacto muy fuerte en la vida de las inquilinas. Paco, buenos días. Tomás, el día te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, y si ya recibiste las famosas presiones que surgen cada vez que se presenta este tipo de iniciativas para regular los alquileres, que por muchos años eran como intocables, ¿no? Y cada vez que alguien presentaba un proyecto, porque esta problemática había en ese año, siempre decían, no, mirá, van a hacer a Venezuela, ¿no? Y se trataba rápidamente de demonizar este tipo de proyectos. ¿Vos ya estás sintiendo, digamos, este tipo de presiones y demás para avanzar en este sentido? No, pero no tengo dudas que va a suceder. No tengo dudas que cuando empiecen a tratar algunos medios nacionales, que en muchos casos tienen una representación, una presencia muy fuerte de intereses de las inmobiliarias dentro de su línea editorial, incluso hasta sociedades con estos sectores. Así que no tengo dudas que en cualquier momento, sí, sí, va a venir el planteo del comunismo que quiere quedarse con los departamentos de los argentinos, cosas que se han dicho incluso en campaña, ¿no? La campaña del 2019. Sí, ya hubo un título de un medio gráfico nacional que irónicamente pone el título con el anticipo de en campaña intentan regular los adquileres, como si esto fuera una iniciativa en el marco de la campaña electoral, como si fuese una novedad o algo que antes no existía, o como si lo hubiésemos trabajado en 24 horas. Y además, en mi caso no soy candidato, con lo cual tampoco me entra esa situación. Pero sí, sí, seguramente va a pasar señal de que estamos caballando, ¿no? Señal de que vamos por el camino correcto. Bueno, justamente metiéndonos un poco en la campaña, porque pese a que no sos candidato, sí sos un militante del espacio del Frente 2, consulte cuáles posibilidades del Frente 2 para eso. Mira, pertenezco a una región muy importante de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, con mucha historia, con mucho peso histórico, cultural, el norte de la provincia de Buenos Aires, el noreste, toda la zona relacionada con el río Paraná, toda la zona relacionada con los puertos que están sobre la vera del río Paraná, y el impacto de la discusión sobre nuestras vías navegables incide de manera determinante en nuestra región, a pesar de que, obviamente, no está ese tema en la agenda del pueblo y las comunidades que viven en esta región. No porque no tengan la capacidad de observarlos, sino porque son temas que se ocultan justamente para que las decisiones que se tomen de altísimo impacto pasen desapercibidas. Para nosotros es una discusión fuerte. Somos parte de una región donde se dio la batalla de vuelta al obligado. Bueno, acá en San Antonio de Areco era uno de los bastiones centrales de Juan Manuel de Rosas en la frontera norte. Acá está todavía la hacienda de Figueroa, la famosa posta de Figueroa, donde se encontraron Rosas y Facundo Quiroga antes de ir Quiroga hacia el norte y los fusilaran en Córdoba, con instrucciones precisas a los federales respecto del posicionamiento en cuanto a la discusión constitucional. Y además, actualmente estamos en una zona de altísima capacidad productiva, tanto metalmecánica en el corredor de la 9, como agroindustrial y principalmente agrícola en el corredor de las rutas 8 y 7. Acá se desarrolló la movilización de algunos sectores concentrados del campo, porque el campo es mucho más que eso, en San Nicolás es parte de nuestra región. Pero hay un dato muy interesante. Después de muchos años, en el 2019, esta sección obtuvo un triunfo para el frente de todos. La única sección del interior que logró un triunfo para el frente de todos. Y todo indica que en esta oportunidad va a volver a suceder, incluso vamos a poder ampliar un poco esa diferencia. Esto me parece un dato muy importante, ¿no? En un sector muy fuerte desde el punto de vista cultural, muy fuerte desde el punto de vista de las grandes superficies de producción agrícola y de terratenientes y de movilizaciones y demás, bueno, el frente de todos logra imponerse. Esto es un tema muy importante. Ahora, es cierto que para el resto de las secciones todavía no podemos lograr que se genere la confianza suficiente. Y esto ahí me parece que tiene que ver con incorporar en la agenda temas que le preocupan a las comunidades. Nosotros siempre hablamos de generar las condiciones para el arraigo, para que quienes viven en los pueblos y ciudades, municipios del interior, no tengan que ir a buscar oportunidades a las grandes ciudades. Bueno, este tema de los alquileres y el tema del acceso a la vivienda es un tema central. Hace pocos días lanzamos junto con el ministro Jorge Ferraresi un crédito hipotecario, ya no para vivienda urbana, sino para los pequeños y medianos productores locales que necesitan invertir en sus previos para mejorar su capacidad de producción local. A eso hay que agregarle una agenda donde pensemos en nuevas universidades para el interior, en aquellas regiones donde no hay, que son muchas y que generan desarraigo, universidades que estén orientadas a formar alumnos y alumnas en las capacidades productivas y de desarrollo que tienen cada una de esas regiones. Toda la inversión pública en materia de autopistas, caminos rurales, tiene que estar orientada a generar arraigo. La recuperación del ferrocarril, el Estado ha echatado la continuación de las concesiones de transporte ferroviario de carga, eso fue una oportunidad histórica en el siglo XXI para volver a poner la agenda al interior y su vinculación con el transporte ferroviario, poner otra vez también en la agenda el transporte ferroviario de pasajeros, conectividad, llevar conectividad tecnológica a cada rincón de la provincia, incluso a las localidades rurales, y por supuesto hablar de la problemática de la producción agropecuaria, dar esa discusión, dar ese debate, tener una posición profundamente ideológica y explicando que el campo es el que produce soja y no importa, el campo también es el que se dedica a la cultura en un pueblo, los actores, los escritores, son los comerciantes, son los que pertenecen a la sector industrial que es inmenso en la provincia de Buenos Aires, creo que hay que fortalecer ese debate. ¿Cómo viste la campaña de la oposición en Juntos, con este candidato Santilli, que en realidad no parecía tener mucho que ver con la provincia, pero que ahora está haciendo campaña, de hecho lo vimos en San Antonio de Areco, ¿cómo estás viendo esta candidatura de la oposición por Santilli? No, la verdad que los nombres no importan, este espacio es claramente conducido por Mauricio Macri, es el marxismo, su posición ideológica es la misma, no ha cambiado, van a tener o intentan mostrar un perfil diferente, lo ocultan a Macri, pero bueno, la candidata en la ciudad es María Eugenia Vidal, que fue gobernadora de la provincia, y aplaudió, militó y firmó, de puño y letra, cada medida que tomó Macri, para ser implementada en la provincia de Buenos Aires, y que puso de rodillas a todo el pueblo bonaerense, principalmente en lo que hace a los tarifazos, esa decisión fue firmada por quien hoy está al frente de las candidaturas en la ciudad de Buenos Aires, y pareciera querer mostrarse, como siempre hacen con el brindaje mediático, como los dirigentes de la prudencia fiscal y la prudencia institucional, cuando en realidad lo que están haciendo, y cuando uno observa la campaña, es encender el lanzallamas y fomentar el odio, fomentar el odio, la división, la fragmentación, no tienen ningún tipo de propuesta, el mismo día que el macrismo estaba fomentando una campaña de odio con la fotografía de la reunión en Olivos en plena pandemia, que ya el presidente se disculpó, esa fue la propuesta central de la semana, y hasta ahora en la campaña del macrismo, nosotros estábamos presentando en la provincia de Buenos Aires la recuperación del programa CUNITA, que implica que entre 250 y 300 presas y presas del sistema penitenciario unairense, van a estar trabajando la producción de todas las herramientas de las CUNITAS, y va a implicar que casi 90.000 mujeres por año en la provincia de Buenos Aires van a poder acceder a esas herramientas centrales para acompañar el embarazo. Entonces, bueno, ahí está la diferencia central entre un espacio y otro, y esto el pueblo lo sabe, y por eso fracasaron en el 2019, y van a volver a fracasar en esta oportunidad. Es un partido vecinalista porteño que exporta a sus dirigentes a otros territorios con el mismo mensaje. Y esto, insisto, hay que ser muy sonso para creerse ese relato, salvo el núcleo duro que se deja llevar, y esto no es nuevo, es histórico en la Argentina, por los discursos del odio, de la supremacía cultural. Esto es lo que va a estar en discusión en esta elección, y nosotros nos sentimos fuertes para poder tener el respaldo electoral que necesitamos. Paco Durañona, te agradecemos mucho esta charla de sábado a la mañana aquí en Arriba Quemando el Sol en Radio Rebelde. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, buen fin de semana, y acá se mantengan a las cuartas abiertas para que nos vengan a visitar. Hermoso, muchas gracias, abrazo grande. Ahora.